De qué está hecho tu corazón, dime que no está vertido Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Tick tock, we took it too far, don't wanna say goodbye Stop killing all fire, time is running out How could you do this to us, we were flying Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella I die every night and every day, crying my way to the moon How come there is no other way, I don't wanna live without you Te busco en cada amanecer, y en el último rayo de luz Desalma mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú What can I do to take us back, back to the very beginning When only your eyes could see mine Remember that Tick tock, suena el reloj, llega el adiós, socorro, no tengo bengalas Si no quedamos, dime qué siento entre el pecho y las alas No, I don't wanna leave it behind us, cause my love I can't do this without you Te busco en cada amanecer, y en el último rayo de luz Desalma mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú I die every night and every day, staring you down from the moon Just tell me that you're on the way, only you can break that tabú Te busco en cada amanecer, y en el último rayo de luz Desalma mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú I die every night and every day, staring you down from the moon Just tell me that you're on the way, only you can break that tabú And why, only you can break this tabú Oh, my, no baby Oh, my, no no and every day Oh, yeah Only you can break that tabú ¡Gracias!